Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy toca los favoritos, los favoritos de enero, porque se nos acaba el mes y toca hacer un poco de recap de todas las cosas que más me han gustado, que pelis he visto y demás, así que vamos a empezar. Creo que repito porque creo que en diciembre era la misma o en noviembre que es la de Let Adventure Begin, que sería en plan que comience la aventura porque he empezado a leerme la saga del Señor de los Anillos, en plan estoy con el Silmarillion ahora, estoy con varios proyectos a la vez y estoy como muy ansiosa, al principio del año siempre es como que se siente como un nuevo inicio todo, entonces es como otra nueva aventura, pues vamos a empezar. Por eso me ha gustado tanto esta quote. De random este mes tengo varias cosas, por un lado el bullet journal al que me he viciado bastante, os he hecho algún vídeo, estoy dándole ahora, este mes ha sido el de testeo digamos, el de probando a ver si realmente me funciona o no, como lo uso, que cosas voy a usar en febrero y que no, entonces ese es uno de mis favoritos porque la verdad es que me está gustando mucho y otro de mis favoritos son las acuarelas porque con la excusa de hacer como portaditas y chorradas para el bullet journal las he empezado a usar más, he empezado a dibujar más y estoy muy muy viciada a pintar con acuarelas. Otro favorito que también he empezado ahora en enero han sido las clases de cerámica, que ya habéis visto si me seguís en el canal de vlogs os lo dejo en las tarjetas, voy colgando weeklys y vais viendo el progreso de la ballena. La semana pasada ya la pinté, porque además le he hecho un agujero para poner lápices porque la voy a poner en mi oficina tengo muchas ganas de acabarla, pero aún le queda, ahora se tiene que secar, luego se tiene que cocer pero bueno, esta semana, mañana ya voy a empezar otro nuevo, así que estoy muy viciada voy y son dos horas que estoy ahí mangoneando el barro o pintando, dos horas que me plasan, pero es que completamente rapidísimo o sea, es que no me den ni cuenta y digo, ay, uy, ya tenemos que recoger y estoy dos horas absorta en lo que estoy haciendo no pienso en absolutamente nada, es que además me pasa que paso bastante del resto de gente que está en la clase y estoy ahí yo con mi ballena de todo y ya estaba tan en, pero embobadísima haciendo, estaba pintándola y tenía que cogerla para no manchar y no tocar otras partes de una manera muy rara, ¿vale? y la cogí con la mano derecha y estaba pintando con la mano izquierda yo soy diestra, ¿vale? o sea, lo de pintar, escribir y tal con la izquierda va a ser que no pues estaba tan empanada que es que estaba pintando con la izquierda como si estuviera pintando con la derecha y hubo un momento que dije, aquí hay algo raro, se lo dije a Sonia, que es la madre de Enrique y le dije, Sonia, ¿te has dado cuenta que estoy pintando con la izquierda? y fue como, ¿what? o sea, son dos horas que son para mí como un pequeño oasis en media de la semana es la tarde del miércoles que es como ya resolvada para mí y es una pasada porque me relaja un montón otro favorito random de este mes han sido los labiales y es que he hecho un poco de organización de los cajones donde tengo todo el maquillaje y me he propuesto, al menos para grabar, pues ir probando algunos de los pintarabios que tengo que hace tiempo que no uso y demás, pues para ver si realmente me gusta como me queda el color si realmente los voy a usar pues de normal o pues ya los puedo ir pensando en descartar ahora cuando me toque hacer el método con Mary así que por eso me veis últimamente con labiales random en los vídeos porque los estoy probando y el último favorito random es este que es un anillo de estos de un mood ring que te va diciendo que es un anillo de estos del humor, que va cambiando de color según tu estado de ánimo me lo ha regalado mi amiga Nina, que me lo ha enviado desde Holanda y me encanta, es súper mono y llevo ya varios días con él puesto, o sea que es mi favorito este mes tengo que decir que la favorita ha sido el collage yo sé que subí a Instagram que eran nueve fotos, que es como lo de las best nine del 2016 porque la verdad es que resume mucho mi año porque tengo fotos con los perritos, como no, perritos hay bastantes hay una foto de Enriquillo en Navidad, también hay una foto de un paisaje de Austria también tenemos la foto de la casita, el día que firmamos y nos dieron las llaves una foto que ya se ha vuelto marca de identidad para mí que es la de mi tatuaje de la luna de la espalda, que es la que tengo de usuario en el canal por ejemplo no sé, son todas las fotos que definen el 2016 y que son como los mejores momentos del año y es la que más me gusta este mes hemos seguido con House, también hemos vuelto a viciarnos a Big Bang que es la que vemos mientras cenamos y luego yo, de mis fricadas, pues me he viciado a dos series de Netflix uno es un anime que se llama Mushishi, este es japonés, lo veo en versión original porque creo que no está en castellano, sí, sí, este sí que está en castellano me parece bueno, no lo sé, me hago un poco el lío con todo esto de los subtítulos, las versiones originales y demás yo siempre intento verlo todo en versión original, aunque sea en chino o en japonés porque me gusta mucho, o sea, creo que el acting o los actores pierden mucha credibilidad con el doblaje sobre todo si el doblaje es pésimo, como a veces suele pasar pero bueno, un live show que me he viciado es una serie china que se llama Ice Fantasy y como bien dice el nombre, es fantasía de hielo y es muy raro, porque es un mundo fantástico donde existen diferentes tribus, en plan la tribu del fuego, la tribu del hielo y hay una guerra y no sé qué me encanta, me troncho, en serio me encantan demasiado estas series, los doramas, soy una viciada a estas cosas pero esta la empecé a ver por... venga, vamos a ver qué es esto, que es como muy raro, ¿no? y bueno, a ratos es muy cutre, pero me troncho me encantan, en serio, me lo paso porque ni al final me ha viciado la historia y me he quedado en plan, ay, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? y voy creo que por el capítulo 20 de 62 o sea que... tengo unos cuantos para ver aún por último, también hemos visto toda la saga del Hobbit porque en navidades me regalaron el cofre versión extendida de coleccionista, no sé qué que hay un porrón de extras entonces hemos visto las pelis en versión extendida y yo me he visto todos los extras que son como unas 4 o 5 horas por disco y hay como 2 o 3 discos por película o sea que hay un puñado de las extras pues... sí me he viciado y los he visto todos porque es que me encanta porque es todo el making of de absolutamente todos los departamentos que se ven involucrados en las películas es como... ¡qué chulo! y Peter Jackson te va explicando cosas de las pelis también es como... vale un montón soy una friki, lo sé, pero me encanta solo llevamos un mes del año y ya he leído 3 libros o sea que puedo decir que voy muy bien de momento me he leído Contra el viento del norte y cada 7 horas que digamos que son parte 1 o parte 2 de Daniel Galatower que ya os he hablado sobre él estoy viciadísima este hombre o sea... solo os digo que me he comprado algún libro más suyo porque me encanta como escribe estos dos ya me los he leído me los he... pero es que he ventilado en menos de una semana yendo en el tren y en el bus pues he aprovechado luego también me he leído Big Magic que es el de Elizabeth Gilbert que es como una guía a la creatividad y me ha encantado estoy muy viciada este tengo que haceros review porque me ha gustado mucho y aparte sigo leyendo Memorias de Idún que esta vez creo que ya me he estancado mucho pero bueno y me he empezado a leer el Silmarillion que también me está gustando mucho que sé que mucha gente dice que es muy tocho y demás pero ahora que empiezo a leérmelo empiezo a acordar muchas cosas que también he leído en blogs y en cosas así... frikis de estas que me gustan y el Señor de los Anillos así que estoy encantada con leerme otra vez todos los libros de Tolkien este mes he estado muy viciada a tres canciones en concreto la de Lost On You de El P que me encanta estoy como... I don't think I'm lost on you estoy súper viciada a esta canción luego también a las nuevas que ha sacado Ed Sheeran también las he escuchado la que más me gusta es la de Castle on the Hill y luego la otra que me ha gustado mucho que en verdad no es de ahora pero es de hace un tiempo pero estoy viciadísima es la de When We Were Young de Adele que estoy como todo el día en plan When We Were Young todo el día, todo el día, todo el día este mes tengo dos lugares que hablaros por un lado Girona que fui al inicio del año con Nina y su novio Kim que fuimos con Enric y nos fuimos a pasar un día a Girona a dar una vuelta a conocer Girona porque Kim no había estado nunca fuimos a comer a mi crepería favorita y no sé, fue un día realmente muy divertido me lo pasé muy bien con ellos y bueno, ir a Girona siempre es un placer y siempre me encanta tenéis un poco de... ¿qué tal nos fue? que hice un poco de vlog en el weekly en el canal de vlogs así que ir a mirarlo y Girona es como una ciudad es mi ciudad preferida de toda Cataluña en serio, me gusta más que Barcelona es que simplemente es preciosa y el segundo lugar es un poco random porque no es una situación geográfica sino que es el tren ahora para moverme ya he pillado el truquillo al bus y al tren de donde estoy ahora entonces ya me muevo completamente en tren me gusta mucho el tren porque es un sitio en el que siempre voy con la música y es un sitio que de por sí me inspira o sea, he escrito muchas cosas en el tren he compuesto canciones en el tren de todo, de todo y es como que un rato que aprovecho siempre por ejemplo cuando tengo que bajar a Barcelona ya os digo me he leído los dos últimos libros en el tren porque es un rato que tengo ahí pues que aprovecho para hacer cosas así que porque ha sido un lugar que esta última semana me ha inspirado bastante pues está aquí mi momento no es un momento concreto es una sensación más bien que me ofrecen las clases de cerámica que es lo que os he dicho que es que son dos horas en las que mi cerebro hace ¡puff! desaparece no pienso absolutamente en nada solo me concentro en pintar en moldear el barro y tal y es una cosa que me está ayudando un montón me relaja muchísimo y me encanta es como dos horas de evasión dos horas de relax dos horas para mí y me encanta o sea que esa sensación esos momentos esas tardes de miércoles son mis favoritas de este mes sería más de diciembre que de enero pero como también hemos hecho cosas en enero nos hemos visto hemos estado juntas Nina eres mi persona del mes porque además ya te lo dije el otro día que ha sido tu cumple también el día 20 así que felicidades otra vez Nina es una de mis amigas también del cole la única que ya vive desde hace algunos años en Holanda entonces no nos podemos ver tanto como nos gustaría pero esta última vez que ha venido pues justo vive en el pueblo de al lado de donde vivo yo ahora entonces es como que éramos vecinas y estábamos casi todas las tardes juntas quedábamos para con Raquel y Carlota también y no sé me ha encantado volver a quedar con ella y además y ahora es como que la he hecho mucho más de menos pero bueno Nina como te dije te llevo todo el día encima y me acuerdo mucho de ti así que aquí estás y nada es que es mi nini es mi nini me encanta que me lo pasé genial cuando fuimos a Girona y todos estos días que nos hemos visto y vuelve pronto o te prometo que yo ahorro y vengo cuando no haga tanto frío que allí están que se congelan y yo tanto frío ya estoy pasando bastante frío aquí no quiero más así que Nina este mes va por ti y eso sería todo todos estos son mis favoritos del mes de enero espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues dadle like y dejadme en un comentario cuáles han sido los favoritos de este mes o si tenéis alguna recomendación de libros de alguna peli sería bueno de cualquier cosa que me queráis decir dejándolo abajo en los comentarios que yo siempre los leo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.